La ONU, a través de UNFPA, que es el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo, estima que, de prolongarse la pandemia por varios meses, se podrían producir hasta 45 millones de embarazos no planeados a nivel mundial. La mayoría de los profesionales de salud se tienen que ver cambiadas sus funciones para acudir a realizar prestaciones derivadas del COVID. También, para evitar aglomeraciones, se cancelan muchas atenciones, se corta la cadena de producción y distribución de medicamentos anticonceptivos. Y, por último, las mujeres sienten temor de acercarse a los centros de salud por temor al contagio. Entonces, estos cuatro factores se aunan y hacen que aumenten los embarazos no planificados producto del corte en los servicios de salud sexual y reproductiva. En Chile, la mayoría de las mujeres usa métodos de corta duración, es decir, anticonceptivos orales o inyectables. Y también hay poco acceso a condones, ya sea condones penianos o condones vaginales. Acá, las más afectadas van a ser las poblaciones más vulnerables de menor nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque ellas son las que dependen principalmente del sistema de salud y el sistema de salud es el que se está viendo hoy día afectado. Además de toda la carga reproductiva, en Chile ya veníamos con una alta incidencia en el momento en los casos de gonorrea, de sífilis y de VIH. Por lo tanto, las consecuencias a largo plazo no van a ser para dos o tres años, van a ser para la próxima década. Retomar los servicios de salud como estaban antes de la pandemia y en el caso nuestro como estaban antes del 18 de octubre va a llevar un par de años y va a requerir una fuerte inversión de parte del Estado, no solo en insumos, sino principalmente en recursos humanos, que son los que van a tener que entregar las prestaciones.